Ahora en cuanto a la suplementación, que quiero hacer énfasis, opcional. Sí, de pronto con los suplementos bajas un poco más rápido, pero no importa, no son absolutamente necesarios. Ahora, el thyroid booster, ¿cómo se recomienda que se tome? Dos cápsulas en ayunas o con la primera comida. El thyroid booster es un suplemento que tiene todos los nutrientes que tu tiroides necesita y la tiroides es clave para tu metabolismo. ¿Qué preguntas hacemos nosotros para saber si recomendamos un thyroid support? Y son preguntas que ahorita somos muchos, no puedo responderte de manera personalizada, pero te las voy a decir para que tú veas, ¿será que necesitas el suplemento este de aquí? ¿Sí o no? Ok, ¿tienes el metabolismo lento? ¿Sientes que te cuesta bajar de peso? Sí, ok, o no, de pronto no. ¿Se te cae el cabello? ¿O tienes uñas quebradizas? ¿Tienes ansiedad? Si la respuesta es sí a estas tres, ese suplemento te va a venir de maravilla. Por eso son básicamente señales de que tu tiroides tiene una baja producción, tal vez por deficiencia de algunos de estos nutrientes. Ahí es recomendado. El Keto Booster. El Keto Booster son las sales de beta-hidroxibutirato. Si te está costando hacer el ayuno, esto te va a ayudar muchísimo, porque te va a dar la energía física y mental para poder seguir con tu ayuno sin problema. También, si es que tienes antojos de comer dulces o carbohidratos en cualquier momento del día, este suplemento te va a ayudar. Puedes tomarte dos cápsulas en ayunas o dos cápsulas con la media tarde o incluso puedes tomártela dos veces al día. Aquí en la proteína de vainilla, yo más que nada preferiría que lo cambien por colágeno, 30 gramos de colágeno, que eso lo pueden poner en batidos, lo pueden poner en recetas dulces también, o incluso en sopitas, en recetas saladas, porque le da una muy buena textura. Ahora, ¿para qué personas se recomienda el colágeno? Para personas que tengan flacidez en la piel, personas que tengan cierto dolor en las articulaciones, personas que quieran aumentar masa muscular, que les cueste de pronto hacer alguna de las comidas y quieran reemplazar estas comidas con algún batido, que no solo tenga el colágeno, sino que también tenga una fuente, porque recuerden que el colágeno es la proteína, también que tenga una fuente de grasas buenas, por ejemplo, puede ser una cucharada de aceite de MST, una cucharada de aceite de oliva, aunque suene raro, yo lo hago y queda súper bien, queda cremosito, una cucharada de mantequilla de almendras, por ejemplo, y una base de leche vegetal. Muy bien, entonces ahí hacemos un batido más completo de nutrientes. El Fiber Booster, que es básicamente semillas de cilio, esto funciona como una especie de harina para hacer ciertas recetas. Si te gusta el pan, si te gustan los pancakes o hotcakes, no sé cómo le dicen en tu país, si te gustan las tortas, postres, definitivamente es una muy buena opción. Ahora, ¿cómo me gusta usarlo a mí? Sí, como reemplazo de avena. La avena para mí es un alimento que me encantaba, pero tiene un alto contenido de carbohidratos y yo no puedo comer tantos carbohidratos. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He cambiado la fibra, la avena, que antes eran alrededor de 60 gramos de avena, por 10 gramos de Fiber Booster, por eso es todo lo que necesitas. Lo pones un poco de leche vegetal, algunas frutas, un poquito de stevia y te queda como una avena, como una avena de birchard, es buenísimo. El magnesio. Ok, ¿quiénes deberían consumir magnesio? Tienes altos niveles de estrés. Si no estás comiendo muchos vegetales, si te cuesta dormir, 400 miligramos de virgilicinato de magnesio antes de dormir va a ser lo máximo. ¿Quiénes no deberían tomar magnesio? Hay personas que cuando toman este tipo de magnesio, no óxido de magnesio o citrato de magnesio, porque suelen ser tipos laxantes, es decir, te van a seguir al baño, pero si tomas este tipo de magnesio y sientes que con una cápsula o dos cápsulas te vas a ir al baño, ya tú tienes un buen nivel de magnesio, realmente y probablemente no necesitas más. Pero si te estás tomando los 200 y 400 miligramos de magnesio y te sientes bien y tienes menos estrés y te ayuda a dormir y manejas la ansiedad, recomendadísimo. El omega-3. El omega-3 siempre quiero que lo tomes con comida. Tres gramos a cinco gramos probablemente es la... Perdón, de dos a cinco gramos va a ser la cantidad. Nosotros hemos puesto una media de tres gramos aquí. Eso te va a ayudar con la inflamación. ¿Y quiénes lo necesitan? Personas que no coman mariscos o pescados todos los días. Básicamente eso. Si comes mariscos o pescados todos los días, si comes nueces todos los días, linaces todos los días, quizás no lo necesites. Pero lo cierto es que en nuestra dieta occidental, los niveles de omega-6 que son los preinflamatorios y los niveles de omega-3 que son antiinflamatorios, los tenemos así. Lo que queremos es tratar de equilibrarlos un poco más. Por eso nunca te suplementes con algo que tenga omega-3 y omega-6. Porque lo que tú quieres es balancear los niveles de ambos. Y si te tomas un suplemento que tenga tanto omega-3 como omega-6, subes así. Ok, tienes más de los dos. Pero lo que quieres es esto, ¿verdad? Y vitamina D. La vitamina D, probablemente en este punto ya sabes lo importante que es para el sistema inmune. Todo el mundo ha empezado a hablar desde la pandemia sobre la importancia de la vitamina D para el sistema inmune. Pero también si quieres bajar de peso, si quieres aumentar masa muscular, si quieres sentirte bien, tener menos incidencias de problemas cardiovasculares, es importantísimo. La vitamina D no es una vitamina como tal, es una hormona que el cuerpo, no es que la recibe el sol, sino que tú recibes los rayos ultravioleta, tu cuerpo la metaboliza con el colesterol y la transforma en la vitamina D. Ahora, ¿quiénes deberían tomarlo y quiénes no? Si puedes hacerte un examen, sería lo mejor. Ahora, quieres tener rangos óptimos, no solamente rangos que se consideran clínicos aceptables. Tú siempre quieres estar en un nivel óptimo y el nivel óptimo va a ser entre 50 hasta 80. Si no tienes cómo hacerte el examen de vitamina D. ¿Quiénes están en riesgo? Personas con mucho nivel de grasa corporal, personas con piel oscura. Alguien me decía, no, no, no. Si tienes piel oscura, si tienes piel blanca, estás en más riesgo. No, para nada, porque las personas con piel oscura tienen más melanina, perdón, y la melanina bloquea, hace que la piel se oscurezca y bloquea los rayos UV y bloquea, por ende, la producción de vitamina D. Así que si tienes la piel oscura, si tienes mucho nivel de grasa corporal, si ves en un lugar donde no haya mucho sol, definitivamente la suplementación con vitamina D va a ser una buena idea. Y básicamente eso va a ser lo que van a recibir en el mensaje con los detalles del reto.